El día no amanece, volar como lleneche, cantar un tanto más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango le emociona, diciendo el público más que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, suspiran con el asma de un tiempo abandonó. Me canta, garganta con la nena, tu voz tiene la pena que valera, no canto. Me canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco abandonó. Me canta, que la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Me canta, que controllo desde el cielo, que bajo tu almohada un verso te dejó. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela, le duela tu dolor. Cantor, cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de canto. Ya ves, a mí ya en Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Me canta, garganta con la nena, tu voz tiene la pena que valera, no canto. Me canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco abandonó. Me canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Me canta, que controllo desde el cielo, que bajo tu almohada un verso te dejó. Muy bien.